...templarle entre nosotros y abriremos nuestro corazón para honrar al apóstol de Jesucristo. Por allí anoche estudiaron el canto, vamos a tratar de recordarlo. Levanten sus hojitas, vamos a ver las hojitas. Muy bien, yo creo que los hermanos que no tienen la hojita, por ahí traen su celular, pueden tomarle alguna fotografía, algún de los hermanos, la hojita para la gloria del Señor. Vamos a empezar en el nombre del Señor. Somos testigos de la gloria de Cristo, poder divino del cielo descendió. En el apóstol que Él ha escogido, nació en Joaquín conocerles un honor. Otra vez. ¡Otra vez! Somos testigos de la gloria de Cristo, poder divino del cielo descendió. En el apóstol que Él ha escogido, nació en Joaquín conocerles un honor. ¡Otra vez! Con el apóstol Samuel fuimos felices, bellos momentos vivimos junto a Él. Otro apóstol que Dios ha escogido, otro apóstol que Dios ha escogido, otro apóstol que Dios ha escogido, otro apóstol que Dios ha tomado, como su sí, por medio de la fe. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Con el apóstol Samuel fuimos felices, bellos momentos vivimos junto a Él. ¡Otra vez! Otro apóstol de Dios nos ha tomado, como sus hijos por medio de la fe. ¡Tres! ¡Como! Cumplimos así con su Padre, también a usted damos nuestra lealtad. Cumplir los votos que a usted le prometimos, lo lograremos por su santa oración. ¡Otra vez! ¡Como! Cumplimos así con su Padre, también a usted damos nuestra lealtad. Cumplir los votos que a Dios le prometimos, lo lograremos por su santa oración. ¡Otra vez! Muchas naciones ya fueron conquistadas, pero el Señor, a usted le prometió... ¡Santo elegido que no prosperaría! Porque es usted, mensajero del amor, muchas naciones ya fueron conquistadas. Pero es usted, mensajero del amor, muchas naciones ya fueron conquistadas. Aleluya al Creador, porque su sola presencia nos, en nuestras almas está el varón de Dios. Otra vez. Nason Joaquín, grande cuerpo de Dios, por su elección, aleluya al Creador. Porque su sola presencia nos da gozo. Otra vez. Porque su sola, porque su sola presencia nos da gozo. En nuestras almas está el varón de Dios. Porque su sola presencia nos da gozo. En nuestras almas está el varón de Dios. Nason Joaquín, grande y fuerte y poderoso. Por su elección, aleluya al Creador. Porque su sola presencia nos da gozo. En nuestras almas está el varón de Dios. Otra vez. Porque su sola. No se les olvide, eh. Vamos otra vez. Nason Joaquín, grande y fuerte y poderoso. Su elección, aleluya al Creador. Porque su sola presencia nos da gozo. En nuestras almas está el varón de Dios. Y ahora hay un final, ¿verdad? En nuestras almas está el varón de Dios. Es un poquitito diferente porque ya es el final.